Estamos cruzando gente para el otro lado del chicharco Se ha hecho un viaje y se va a echar otro Y usted es coyote Está cargando gente, dice Está cargando gente La pobreza, pues Frondera, frondera Sí Chihuahuas Otro viaje se va a echar Está pasando gente para el otro lado Dice vamos a subirle Vamos a turistear aquí Ahora pues Pero a trabajar vas al norte pues Sí, se divierte la doña haciendo eso Sí, se divierte la doña